Los programas no nos detuvimos después del primero de julio, no nos dedicamos a celebrar el triunfo, a perder el tiempo. Hemos estado trabajando para que desde el día primero de diciembre que tomemos posesión, comience la transformación de México. Que no perdamos tiempo. Inclusive ya se está avanzando porque como ustedes saben la gente, nuestro pueblo no solo nos dio la confianza para gobernar el país, no solo ganamos la presidencia de la república, también se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se ganó también la mayoría en los congresos locales, como sucedió aquí en Hidalgo. Y ya la nueva legislatura federal, integrada mayoritariamente por diputados y senadores de nuestro movimiento, ya empezaron a hacer reformas de ley, de conformidad con lo que estamos planteando desde hace varios años. Por ejemplo, ya hace unos días se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que obtiene el presidente de la república. Y dirán, pues de todas maneras vamos a ganar mucho, sí y no, porque yo voy a ganar el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña Nieto. Y de ahí, para abajo, voy a poner el ejemplo para que se bajen los sueldos de los de arriba. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y esto, que está en una ley. Y lo mismo, no se va a permitir la corrupción. No, fue discurso de campaña. Es una convicción. No, no se va a permitir la corrupción de nadie, ni de amigos, ni de compañeros, ni de familiares. El que cometa un acto de corrupción va a ir a la cárcel y ahora ya está en el Senado una iniciativa de ley que se va a aprobar para que el delito de corrupción no tenga derecho a fianza. No, va a haber corrupción. También se van a reformar las leyes para que no haya privilegios. Se van a quitar todos los fueros. Empezando por el fuero presidencial se va a modificar el artículo 108 de la Constitución para que pueda ser juzgado por corrupción el Presidente de la República en funciones y todos los servidores públicos. También ya se está llevando a cabo una revisión en el Congreso para que se aplique la revocación del mandato. Acuérdense, un compromiso. A los tres años, consulta. ¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¡Vamos a ahorrar! Ya no van a haber oficinas del Gobierno de México en el extranjero. ¡Vuera a ahorrar! Nada más. ¡Vuera a ahorrar! 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 Pero... ¿Ya ven cómo soy yo? ¡Vuera a ahorrar! ¡Vuera a ahorrar! Que siempre digo lo que pienso y siento. ¡Vuera a ahorrar! Yo no vengo a eso, ¿eh? Porque yo no soy un dictador, yo no destituyo a nadie, es el pueblo el que destituye a los gobernantes. Y no podemos actuar de manera arbitraria. Ahora, acuérdense, estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Yo no soy cacique, que quede claro. Y todavía voy a decir más, tenemos que trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. Ya pasó la campaña. Partido, como su nombre lo indica, viene de una parte. Gobierno es todo. Tenemos que unirnos todos. Todos. ¿O quieren que nosotros actuemos igual como actuaban antes, como nos trataban a nosotros? ¿Queremos tratar a los semejantes? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Tenemos que actuar de manera responsable y unirnos. Y nada de poner por delante el interés personal, el interés de grupo, nada de sectarismo. Aquí, lo que tiene que ponerse por delante es el interés general, el interés de todo el pueblo. La transformación de Hidalgo y la transformación de México. Les decía yo que vamos a ahorrar, porque ya no va a haber lujos en el gobierno. Ya no van a haber oficinas de México en el extranjero. Ni vamos a usar, como lo dijimos en la campaña, aviones, helicópteros privados. Eso se termina. No voy a usar el avión presidencial. Va a estar prohibido que los funcionarios se muevan en aviones y en helicópteros privados. No voy a vivir en los pinos. Se van a abrir las puertas de los pinos desde el día primero de diciembre al pueblo. Se van a convertir en un espacio para las artes, la cultura de nuestro pueblo. Ayer, que estuve en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, dije que desaparece el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos elementos tiene el Estado Mayor Presidencial? 8 mil elementos para cuidar al presidente. No va a ser así. Yo voy a tener 20 ayudantes, 10 mujeres, 10 hombres civiles y me va a cuidar el pueblo. Y esos 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial se van a reincorporar a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo, para la seguridad interior y para la seguridad pública. Vamos a ahorrar y de esa manera vamos a cumplir con todos los compromisos. No les voy a fallar. Hay quienes piensan que va a ser lo mismo, unos que se dicen muy radicales, pero que son en realidad muy conservadores, se andan frutando las manos porque piensan que vamos nosotros a incumplir con nuestros compromisos. No, se van a quedar con las ganas. Vamos a cumplir todos los compromisos. Todo lo que ofrecimos durante la campaña. Ya eso ven a Pachuca y a Hidalgo. Vengo a decirles qué es lo que se va a llevar a cabo desde diciembre, desde que inicie el gobierno. ¿Se acuerdan lo que dije en campaña de que íbamos a atender a los jóvenes? ¿Se acuerdan que decía yo? Becarios, sí. Sicarios, no. Bueno, pues vamos a atender a los jóvenes. Y aquí traigo ya el plan de apoyo a los jóvenes de Hidalgo. Les digo que 61.025 jóvenes. Más de 60.000 jóvenes. Escúchenme. Más. Ya no va a haber represión en México. Ni para los jóvenes, ni para nadie. Ayer también lo dije. Nunca voy a dar la orden como comandante supremo de las Fuerzas Armadas para que el Ejército reprima al pueblo de México. Les decía, más de 60.000 jóvenes de Hidalgo van a tener trabajo como aprendices. 3.600 pesos mensuales se les va a pagar a cada joven de 18 a 29 años. Todos los jóvenes de Hidalgo, todos que no tengan trabajo, van a ser contratados. Mañana comienza a hacerse un censo, casa por casa, para apuntar e incorporar a los jóvenes al estudio y al trabajo. Ahora, ¿saben cuánto vamos a invertir para darle trabajo a más de 61.000 jóvenes? 2.636 millones de pesos. Para que no haya lo que se ha dado en llamar niñis que ni estudian ni trabajan. Ya no se les va a dar la espalda a los jóvenes. Nunca más. Nunca jamás se va a abandonar a los jóvenes. Voy a explicar, aunque sea de manera breve, de que todos estos jóvenes van a estar trabajando en talleres, en empresas, en comercios, en el campo, en la ciudad. Ustedes van a estar trabajando de aprendices y se les va a pagar un sueldo. Todo va a ser para que se capaciten en el trabajo. Lo mismo, 8.469 jóvenes, 8.469 jóvenes que están estudiando en la universidad o en escuelas de nivel superior de familias de escasos recursos económicos, van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales. Informo también, se van a crear dos nuevas universidades públicas en Hidalgo. Una en Huasca de Ocampo y otra en Chitcuautla. Además, vamos, como lo ofrecí, a abrir, a reinstalar la normal rural del Meche. Todos los que estudian preparatoria en Hidalgo, todos, son alrededor de 120.000 jóvenes. 120.000 jóvenes, van a tener todos una beca de 800 pesos mensuales, los 120.000 jóvenes. Va a continuar el programa de Prospera. ¿Se acuerdan lo que decían en la campaña? Para meterle mierda a la gente. Que si ganábamos, íbamos a cancelar Prospera. No, no se van a cancelar Programas de Desarrollo Social. Al contrario, va a haber más, mucho más, como nunca, apoyo para la gente humilde, para la gente pobre. En el caso de Hidalgo, 234.000 familias, 234.000 familias que están recibiendo becas para sus hijos de primaria y secundaria van a seguir recibiendo ese apoyo. No se cancela Prospera, nada más, que va a cambiar el procedimiento. Ya no se va a entregar el apoyo de lo que era Prospera, ni ningún apoyo, a través de intermediarios. Va a ser directo a cada beneficiario, a cada familia, a cada joven que le corresponda una beca, a cada adulto mayor, a cada discapacitado. Apoyo personalizado. Van a haber tarjetas para que cada beneficiado pueda ir a una oficina, a una sucursal bancaria, sacar el dinero. Y vamos a instalar sucursales bancarias hasta en las comunidades más apartadas. Porque el único banco que dejaron, que se llama Bansefin, porque todos lo entregaron en la época neoliberal. El único banco que dejaron, que se llama Bansefin, que es un banco muy pequeño, se va a convertir en el banco del bienestar y se va a fortalecer para que a través de ese instrumento se entreguen todos los apoyos. Pero, repito, nada de intermediarios, nada, quiero ser muy claro, de que pertenezco a la organización independiente, Emiliano Zapata, o a la organización independiente, democracia hidalguense, o a la antorcha mundial, y me van a entregar a mí el dinero y yo se lo voy a entregar a la gente. No, lo que diga es mi dedito, ya eso se acabó. Va a ser directo, porque si no, no llega. O, llega mucho. Le aplican lo que se decía antes en la prensa, piquete de ojo. Le sacan ahí un porcentaje. No, va a ser directo. Vamos también a cumplir el compromiso que todos los adultos mayores van a recibir el doble de pensión. ¿Cuánto reciben ahora? 1.160 pesos cada dos meses. Van a ser 1.274 pesos mensuales. 208 mil adultos mayores de Hidalgo van a recibir esta pensión. Y se va a incluir, o mejor dicho, ya está incluido, entregar el apoyo también a pensionados del Issste y del Seguro, que ahora no reciben nada. 21.392 discapacitados pobres. 21.392 discapacitados pobres. Entonces, de manera especial, niñas y niños también van a recibir una pensión mensual. 1.274 pesos. Se va a apoyar a los productores del campo, como lo ofrecimos. De dos maneras, para empezar, este es el programa mínimo, básico, el de inicio, el que ya contabilizamos y nos va a alcanzar, porque también no podemos dar más de lo que no se va a tener. Porque voy a cumplir el compromiso de que no van a aumentar los impuestos, en términos reales. No va a haber impuestos nuevos. No va a haber gasolinazos. Y no vamos a pedir prestado. No se va a endeudar al país. Todo esto es lo que se va a ahorrar por no permitir la corrupción y por cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a apoyar, para empezar, a los productores del campo, de dos maneras. Primero, van a recibir un apoyo todos los productores, pequeños y medianos, los que tengan menos de cinco hectáreas o estén produciendo, o estén produciendo, no, menos de veinte hectáreas. Menos de veinte hectáreas. Van a recibir los ejidatarios, pequeños propietarios, dos veces al año, van a recibir un apoyo directo para que puedan producir y vean compensado su esfuerzo. Vamos a apoyar en Hidalgo, de esa manera, a 116.609 productores que van a recibir un apoyo semestral, directo. Lo segundo, se van a fijar precios de garantía, como lo ofrecimos. Se va a pagar bien al productor de maíz, por ejemplo. El precio de garantía para el maíz va a ser de 5.610 pesos por tonelada. Ahora están pagando 3.500. Lo mismo para los productores de leche, aumenta el precio. Y se va a comprar la cosecha en los almacenes de Iconza. Se le va a comprar las cosechas y se va a pagar de inmediato. Nada que déjame el producto y luego te voy a pagar. No, dando y dando. Va a haber recursos suficientes para comprar la producción del campo. Y al mismo tiempo, a través de estos almacenes de Iconza, se van a distribuir a las tiendas de Iconza que hay en las comunidades, una canasta básica de alimentos a precios muy bajos. Casi 30 alimentos básicos. Frijol, arroz, aceite. Los alimentos básicos a precios bajos para que no haya hambre en Hidalgo ni en el país. La atención médica, sobre todo en las comunidades rurales, comunidades indígenas. La atención médica y los medicamentos gratuitos. Tenemos desde el primer día del próximo gobierno y abasto suficiente de medicamentos. Porque ahora ya saben ustedes, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Todo eso se va a corregir. Ya no va a haber seguro popular. Porque eso ni es seguro ni es popular. Va a haber medicina y atención médica gratuita. Se va a garantizar lo que establece la Constitución en el artículo 4º. El derecho del pueblo a la salud. Eso es lo que se va a llevar a la práctica. Vamos a otorgar pequeños créditos a comerciantes, a pequeños empresarios, dueños de talleres. Créditos baratos para que no caigan en las garras de los agiotistas. Además, los bancos no le prestan a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Vamos a establecer este programa. También en los municipios y comunidades que tienen potencial minero. Donde ya hay minas que están explotando minerales. Van a haber programas especiales. En este caso, en 11 municipios de Hidalgo. Deben ustedes saber que se cobra un impuesto desde hace cuatro años por la extracción de minerales. Y ese dinero, un porcentaje, debería destinarse a las comunidades donde se llevan a cabo las explotaciones mineras. Y ese dinero no baja. Es decir, se queda arriba. Pues ahora va a bajar a las comunidades que tienen explotaciones mineras. Vamos también a cumplir el compromiso de que haya internet en todo el territorio de Hidalgo. Ya saben cómo está la comunicación ahora. Que apenas si se puede hablar con celular, si acaso, en las cabeceras municipales. Pero no en todas las cabeceras municipales de los 84 municipios de Hidalgo. Sale uno de la cabecera municipal, ya no hay comunicación. Vamos a resolver esto. Todos los municipios y los pueblos van a estar comunicados. Van a tener internet. Va a ser gratuito el internet en carreteras, plazas públicas, escuelas. También agrego cuatro cosas más. Una, se van a destinar más de 4 mil millones de pesos para rehabilitar, modernizar la refinería de Tula. Desde el año próximo, y no descartamos, por eso vamos a cuidar el terreno, no descartamos que en el mediano plazo se construya la nueva refinería de Tula, como se contempló en un inicio. Que quede claro, el compromiso es que a mitad del sexenio ya no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero. Que se produzca en México la gasolina. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Este, se va a construir un tren que se llama Tren Maya y el ferrocarril. Los vagones de ese tren queremos que se construyan en Ciudad Sagún, Hidalgo. Ya lo tengo probado. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se compraron 40 trenes con 400 vagones para el metro. y se dio el contrato a Bombardier con el compromiso que construyeran esos trenes y esos vagones aquí en Ciudad Sagún y esa empresa cumplió, se dio trabajo y quedó el beneficio en el país es lo mismo que vamos a hacer en este caso dice también el compromiso de que aunque nos lleve tiempo porque no se va a poder hacer no quiero yo mentir los compromisos se cumplen no voy a decir algo que no pueda cumplir en el sexenio en el sexenio en el tiempo que yo esté como presidente antes de que yo termine voy a hacer la carretera desde Pachuca a Huecutla a la Huasteca y ya para terminar le digo a los maestros de Hidalgo que voy a cumplir el compromiso se va a cancelar la mal llamada reforma educativa van a estar unos días más representantes de nuestro gobierno va a estar aquí en Pachuca Esteban Moctezuma próximo secretario de educación porque viene a hacer una consulta a todos los maestros y a los padres de familia de Hidalgo para que entre todos se elabore el nuevo plan educativo sin afectar los derechos laborales del maquisterio sin ofender a los maestros y pensando siempre en mejorar la cobertura y la calidad en la enseñanza ese es el compromiso yo voy a regresar a Pachuca y voy a regresar a Hidalgo tengo el compromiso de ir a las distintas regiones de Hidalgo y voy a estar en las distintas regiones del Estado voy voy a estar siempre con ustedes informándoles aquí en Pachuca cuando menos cada seis meses voy a estar aquí en esta plaza pero voy a estar en la sierra y en la huasteca y en el mezquital en el valle y desde luego voy a estar en Tula voy a estar en todas las regiones nos vamos a seguir encontrando y les invito que quiera ir de manera voluntaria el día primero de diciembre me van a poner la banda presidencial y es por ustedes es por ustedes por lo que ustedes hicieron les voy a dar a conocer el programa del día primero como a las once de la mañana en el Congreso me van a poner la banda luego voy a recibir a primeros ministros presidentes jefes de Estado del extranjero palacio nacional y luego en la tarde como a las cinco de la tarde desde antes creo desde las cuatro empieza un festival artístico cultural en el Zócalo y va a terminar con un gran acto ahí vamos a estar celebrando el inicio de la transformación de México que viva el pueblo de Hidalgo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Un poquito para nuestro presidente electo y licenciado Tres Manuel López Orador y este programa de gobierno que nos ha presentado vamos a pedirle al profesor hermano Quintana, para que nos dirija, por favor, en el himno nacional, como siempre lo hemos hecho, vamos a descubrirnos por ahí la cabeza y vamos a entonar con respeto nuestro glorioso himno nacional. Adelante. Se me pasó algo, pero como no hay protocolo mucinemorial y lo que importa más es la comunicación, quiero decirles que aparte de nuestros legisladores, mujeres y hombres del Congreso local, del Congreso federal, diputados federales, senadores que triunfaron también aquí en Hidalgo, que nos ayudaron mucho. Además, aquí tenemos un coordinador, un delegado del gobierno federal, ese delegado es el doctor Abraham Mendoza. Y lo presento porque él va a tener aquí su oficina, aquí en Pachuca, para atender a todo el pueblo. Él es nuestro representante. Ahora sí, muchas gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para el doctor Abraham Mendoza Centeno, que oficialmente en este momento, bueno, nuestro presidente electo hace mención sobre el cargo que tendrá. Ahora sí, entonemos por favor nuestro glorioso himno nacional. Después del tercer tiempo, un, dos, tres. México. Díganos al grito de herma, el macero al pesaje en mi dolor, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Patria, tu sienes te oliva, de la paz del Arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. A su sangre un extraño enemigo, profanada con su planta tu suelo, que en su patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Díganos al grito de herma, el macero al pesaje en mi dolor, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Gracias Hidalgo! ¡Muchas gracias! De esta manera terminamos este gran evento, esta asamblea informativa, donde nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer los trabajos y beneficios en los que serán beneficiados el estado de Hidalgo y las diferentes zonas de este estado. Así que muchísimas gracias.